Muy buenos días, muy buenos días a todos. Resumen del año 2016 en el sector de la construcción. Bueno, hay muchas, muchas cosas, muchos temas que pudiéramos señalar. Por ejemplo, en cuanto a los datos oficiales sobre el crecimiento del sector de la construcción, enero-septiembre de 2015 señalan que hubo un crecimiento de un 21.1%. Uno de los sectores que más creció. En el mismo periodo de tiempo, en el año 2016, señalan que hubo un crecimiento de 12.2%. ¿En el 2015 sería? 2015, 21.1%. 2016, 12.2%. O sea, varían en... Pero entonces bajamos nosotros. Se desaceleró el sector, según los datos oficiales. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede traducir esa parte? Bueno, sencillamente que grandes obras impulsaron el sector, pero no creció el sector de la microempresa. Si crecen parejos, o sea, las grandes obras o las grandes empresas y las microempresas, pues entonces sí se ve y se mantiene el crecimiento. Pero vimos cómo se desaceleró el sector. No obstante, se señala como uno de los sectores que más crecen este año, nueva vez. Pero ya un 12.2%. Nosotros entendemos, pero ese crecimiento, reiteramos, no se siente, no se capta en la microempresa cuando realmente descrescimos. Sí, porque quiero observarte esa parte para no cambiarla. Si en el 2015 estamos hablando de un 21.5% y ahora vamos a cerrar con un 12.2%, según los datos oficiales. Se desacelera el sector, según datos oficiales. Pero según la microempresa, descrescimos. Ok. Que es diferente, o sea, nosotros como pequeñas empresas de la construcción, lo que sentimos es un descrecimiento, que estamos bajando. ¿Qué influyó? ¿Qué influyó? ¿Para qué sucediera? Bueno, se apoyan... ¿O para ustedes percibir eso? Se apoyan grandes empresas, se ejecutan grandes obras. Y vemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Sí. Cómo trabaja aquí en la República Dominicana, cómo ha estado trabajando, y cómo sigue trabajando todavía por allí. Se hacen grandes obras y se deja de lado lo que es la microempresa. Vemos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Juan Bosch, un tema que nosotros entendemos que es extraordinario lo que se logra con la ciudad de Juan Bosch, porque se está yendo de frente con lo que es el déficit habitacional y la promoción también de la construcción. Pero ahí nos estamos viendo a las pequeñas empresas. Vemos las grandes facilidades que existen en la ciudad de Juan Bosch para las empresas que están allá. Ahí vemos que hay constructoras que están pagando hasta un 8% de intereses, que eso es, en el tema de la construcción, eso es extraordinario. Constructoras para construir la ciudad de Juan Bosch. Pero, sin embargo, no vemos pequeñas empresas que reciben esas bondades. Vemos cómo en Ciudad de Juan Bosch, que estamos diciendo que no estamos señalando esa ciudad por ser una ciudad, sino porque se están dando situaciones de que si lo llevamos a otros temas, a otras microempresas, a otros sectores, a otras ciudades, pues se van a ver grandes situaciones. Por ejemplo, nosotros hemos estado promocionando Ciudad Alto de la Riviera, que es un proyecto bajo el auspicio de la Confederación de Micro, Pequeñas y Medias Empresas de la Construcción. En esa ciudad vamos a construir 2.400 unidades habitacionales. Vamos a integrar 87 MIPIMES directamente en la construcción y vamos a integrar más de 150 MIPIMES de manera indirecta. Estamos hablando de más de 250 MIPIMES que van a trabajar en esa ciudad y que van a quedar perfectamente preparadas, capacitadas y en habilidad para hacer su propio fideicomiso. Y sin embargo, te puedo decir, Mio Soti, que el día de hoy, a más de un año, de nosotros estar buscando una reunión con la Comisión Presidencial para el desarrollo del fideicomiso, ni siquiera no han contestado las llamadas, ni las cartas, ni las comunicaciones que me han enviado. Es decir que, para lo que tiene que ver con esas pequeñas y medianas empresas de la construcción, no hay apoyo, porque todo se va para las grandes empresas. Para que tenga una idea, vimos con mucho aplauso el tema del encaje legal que el Banco Central emite en estos días, hace unos días, unas pocas semanas, donde libera 12.000 millones de pesos del encaje legal para las construcciones especializadas, según dice uno de los diarios, uno de los diarios especializados para la Ciudad Juan Bosch, más 4.000 y algo de millones de pesos, 4.200 millones de pesos del año 2015, que no se habían usado, estamos hablando de 16.200 millones de pesos. A un 9% para los constructores de Ciudad Juan Bosch, señores, y los demás constructores del país, la microempresa. Nosotros, por ejemplo, que somos, y lo decimos con mucha propiedad, que somos la institución que mayor aporte está haciendo al sector de la construcción con respecto al fideicomiso, porque estamos promocionando el fideicomiso hacia las pequeñas empresas, a donde debe ir Niosoti, a donde debe ir realmente. No tenemos ni siquiera una llamada, ni siquiera un soporte. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, le hemos mandado reiteradas comunicaciones para ver si podemos hacer. Volvemos a Ciudad Juan Bosch, se hacen las calles, se ponen los servicios, se ponen las casas, funcionan. Nosotros no tenemos ningún tipo de facilidades. ¿Y qué ustedes creen que pase? Porque el presidente, el 27 de febrero, cuando tenga la oportunidad de hablar a propósito de la fecha, me imagino que va a hablar y va a tocar algunos sectores. Entonces, si está tan, ha recibido tan poco apoyo el sector de ustedes. El presidente va a hablar del daño del fomento de la vivienda, 2016. Realmente se ha trabajado bastante en Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch, una ciudad, y Juan Bosch Norte. Vemos ahora en el periódico que se ponen todas las condiciones en Nueva York para que se venda ese proyecto. Y estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en esa parte. Pero ¿y la microempresa? ¿Cuántas empresas hay trabajando en Ciudad Juan Bosch? ¿Cuántas empresas están siendo favorecidas con todas esas bondades en esa ciudad? ¿Cuántas empresas participaron ahí en lo de Ciudad Juan Bosch? Poquitas empresas grandes. Poquitas empresas. Muy pocas, muy reducidas. De las grandes. De las grandes empresas. Pero bueno, por ese lado no se siente el crecimiento de las microempresas. Vimos el tema de las licitaciones. Vemos situaciones muy, siguen siendo muy incómodas con respecto a las licitaciones gubernamentales. Recordemos que Copimecon sigue en el tema de la veduría. En el próximo mes de enero vamos a emitir ya nuestro primer informe del año 2015, que recoge las informaciones del año 2016, totalmente negativo. Ahí vemos, por ejemplo, vamos a hablar en ese informe sobre temas muy irregulares que vimos en todas las instituciones, pero estamos llamando la atención en ese informe que te estamos dando algo por adelantado, en una forma muy puntual. El Instituto Nacional de Agua Potable, INAPA. Estamos alertando al presidente de la República sobre indicios de altas irregularidades existentes. Otra vez, señores, otra vez en el INAPA. Recordemos que fuimos nosotros la institución que estuvo haciendo observaciones. Es decir, ustedes han encontrado irregularidades en la nueva gestión. Indicio de altas irregularidades en la actual administración, señores. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a pasar el informe. Una idea, órdenes de compra, un desastre por allí. Estamos haciendo nuestras investigaciones y las vamos a pasar al presidente para que vea qué está sucediendo en ese tema. que va directamente en perjuicio de las microempresas porque no nos dan oportunidad. Aparte de muchísimas empresas que están en el INAPA que no le están pagando su dinero a empresas que tienen allí con ubicaciones por años, que fueron obras sorteadas y no están pagando. Todo eso lo recogemos y lo vamos a presentar, entre otras informaciones. Hay más instituciones. Bueno, no te voy a hablar mucho en esos detalles. El esquema sobre el sector de la construcción... ¿Los materiales? Se han mantenido estables, con bastante estabilidad, pero nosotros como confederación permanentemente estamos trabajando. Podemos decir que como confederación hemos tenido un año extraordinario, un año que... ¿Y cómo se tiene un año extraordinario cuando económicamente hablando no ha sido muy fructífero? Sí, te estoy hablando... Tradúceme esa parte. Te estoy hablando de la microempresa. Sí. De la microempresa, de la construcción en el sentido general. Sí. Por ejemplo, nosotros salimos hacia las diferentes asociaciones y lo que percibimos, lo que discutimos y vemos es un descrecimiento en el sector. Ahora, nosotros como confederación venimos haciendo trabajo y esos trabajos están dando fruto. Por ejemplo, aunque no tenemos apoyo de ninguna institución, como lo tienen las grandes empresas en este país, ya nosotros estamos fomentando o estamos auspiciando la construcción de 10.000 unidades habitacionales. Ya pusimos nuestro booking team, que sería Ciudad Alto de la Riviera. Han buscado alternativas para seguir trabajando. Ya Copimecon está tomando inversionistas de fuera y buscando, tocando puertas y hemos tenido muchas respuestas. Para que tenga una idea, bueno, no hemos apoyado en el marco legal existente la ley, por ejemplo, 189.11, la ley de fideicomiso sobre el desarrollo hipotecario y el fideicomiso de la República Dominicana. Y definitivamente nos está dando mucho apoyo en cuanto a la captación de recursos, en cuanto a la organización de nuestros proyectos, en cuanto a la transparencia en las inversiones que se hacen con nosotros. Por allí no ha ido bien. Con los jóvenes ya comenzamos este año un proyecto, ya iniciamos con la Academia Dominicana, un proyecto extraordinario que nos llena de satisfacción y de motivación. ¿Y en qué consiste? Tomar jóvenes recién graduados de la carrera de Ingeniería, Arquitectura y otras carreras más de esas universidades. Las universidades nos los entregan y nosotros les damos toda la formación como empresarios. Sí. No, recuerda que ellos vienen ya con una capacitación o con una formación profesional. Ellos vienen en lo teórico, preparados 100%. A que esos conocimientos los pongan en práctica. Esos jóvenes van a trabajar con nosotros en los proyectos nuestros. De igual manera vamos a trabajar, vamos a buscar la forma de colocarlo en instituciones públicas y privadas. De hecho, estamos participando en unas licitaciones del Banco, bueno, del Gabinete de la Primera Dama, que pusimos algunas, están participando algunas asociaciones que nos integran. Y estamos muy motivados porque de poder lograr acceder a esas licitaciones, estamos seguros que vamos a participar con muchos jóvenes allí. a ponerlo a que concluyan, en este caso, pisos y que tengan una experiencia. Eso nos tiene muy motivado. También, bueno, te hablé de verduría, que seguimos con el proceso de las verdurías. Si yo te digo, Eliseo, y lo dividimos, luces y sombras, ¿qué hubo más en esto? ¿Por dónde se inclina más la balanza? ¿Por más luces que sombras o viceversa? Sí, recuerda que nosotros como confederación nos apoyamos mucho en el gobierno porque el gobierno es el mayor empleador y es el que nos cobra los impuestos y nosotros, bueno, es nuestro gobierno, somos dominicanos, somos de acá. Nos apoyamos mucho en el gobierno, pero también estamos trabajando en la parte privada. En cuanto a los temas privados, a nosotros nos está yendo de maravilla como confederación. Ok, entonces, en el sector privado hay más luces. Bueno, bueno, como confederación nosotros pretendemos en el corto y mediano plazo dejar 700 microempresarias, microempresas de la construcción perfectamente preparadas con experiencias bancarizadas y ya con posición de hacer sus propios fideicomisos. Eso es con el programa de fideicomisos Copimecon. Por eso es que estamos oficiando los proyectos de vivienda de bajo costo y otros proyectos más con la idea de que los empresarios se integren a construirlo. Por ejemplo, me gustaría que me dijeras en esta partecita. Sé que participaste en lo de la exposición china, expo China, República Dominicana. ¿Qué tú opinas de esa iniciativa tan importante por parte del gobierno chino? Extraordinaria, extraordinaria. Nosotros vemos que el gobierno chino está muy agresivo en cuanto a insertarse en la República Dominicana. Vemos esa actividad que tuvo un fruto, que tiene temas interesantes. De hecho, ya nosotros nos hemos acercado a ello. Y entendemos que esas iniciativas del gobierno chino y otros gobiernos más, porque también estuvimos con otros sitios. Entendemos que esas iniciativas, pues definitivamente, si se desarrollan con las microempresas y las pequeñas empresas, fuera extraordinario. Esperamos que no se focalicen solamente en grandes empresas, sino que se vayan también a las microempresas. Que el apoyo sea... Yo sé que ellos están abiertos. Yo sé que ellos están abiertos a eso. Yo tengo una excelente relación con las representantes de China Popular en el país. La señora Fusin Rho, nuestros saludos a ella si están mirando el programa. Y ella, en representación del gobierno de la República Popular China, tiene todo el interés de que haya una integración en conjunto. Sí. Ese es el sentimiento, es lo que nosotros sentimos y estamos viendo. Y de hecho, nuestras relaciones se han ido concretizando, definitivamente. Pero esas iniciativas son extraordinarias. Y si nos está viendo la señora representante, podemos decir que son extraordinarias y son mucho más extraordinarias si se desarrollan con las micro y pequeñas y medianas empresas. Ahí está puesto sobre la mesa para que esto... Yo sé que ella lo está escuchando. Y Copimecom, definitivamente, lo que está promoviendo, y eso nos llena, y esta palabra como que se ve un poquito fuerte, nos llena de satisfacción. Lo que estamos promoviendo es una revolución económica a través del fideicomiso de las pequeñas empresas de la construcción. Para que la gente entienda, en buen dominicano, que sea de manera igualitaria para todos los sectores, para que se beneficien todos. Aquí sabemos que parte de esta desigualdad que hay, no solamente hay desigualdad y que entre el pueblo, en sentido general, sino también en los sectores, siempre se benefician los que están más arriba. Y es una pena. Pero es penoso, porque estamos viendo una criminalidad que está en aumento. Que está en aumento. Una delincuencia. Y déjame decirte que podemos decir lo que sea, lo que sea, pero cuando no hay oportunidades, no estoy definiendo a nadie, cuando no hay oportunidades, las situaciones son difíciles. Sí. Y yo siempre he dicho desde esta tribuna que lo vamos a pagar todos en igualdad de condiciones. Lo estamos pagando todos. Sí. Eliseo, gracias. A usted. Feliz año. Agradezco que hayan venido a Diario 16 a presentarnos este reporte. Para nosotros era importante. Gracias a usted. Señores, tenemos que irnos a la pausa. Y de reporte en reporte, ahora vamos con el de participación ciudadana. José Fina Arbelo nos acompañará después de la pausa. Le Roy, le Roy, le Roy. ¡Gracias!